La de esa mañana, andaba desvelado En la triste rutina, amarga y cansida De un joven parado Mirándose al espejo, encontré a mi papá Mucho más cansado y viejo, listo para trabajar Son sesenta y seis, y cada día pesaba Desde mi empresa, naciendo un niño Se lo toco venciendo, bambiando despacito Aunque no encuentra con su mano Con la vida cotizando Y estando en cual es un círculo Se va a doy a la lucha Aguanta esto y con la orden Este cabrón, el paquete conoce Que en esa ruta se esconde en calones Por fin llega el fin de la dura jornada Ya está la viejita esperándola en casa Y juntos se abraza, esperándolo así del fin de semana ¡Qué juventud mía! ¡Qué trasecha el puro! ¡Qué dulce que le digo mi día! No tengo más que hacer en que paseara Cualquier parte, es el trabajo que España reparte Nuestros viejos agotados Los coches por jubilarse ¡Y yo sentado, y yo sentado, y yo sentado en parte!